Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito, un naki, pude flotar como Nagasaki Prende los motores Kawasaki, en la discota Jenny, llegaron los Ananaki y no le bajes El puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taki-taki, taki-taki, rumba He say he wanna touch it and tease it and squeeze it with my piggyback, it's hungry, my nigga, you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know this Kanani isn't the beat it Ay, he say he really wanna see me more I said we should have a date wear at the Lamborghini school I'm kinda scary, hard to read, I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You host got no class, these bitches is broke still I be talking cash shit while I'm popping my gold, real I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake, but the hate be so real El puri sobresale de mi traje, nos traje pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Y décide que no sé qué la 바� turning La Báilame, la Báilame, la Báilame, la Báilame, la Báilame, la Báilame, la Báilame. Y esto fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try, pero no what to stop it What my talkie-talkie wants Yeah, my talkie-talkie get on Dáileme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Taki-taki, taki-taki Whoa-oh-oh-oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Whoa-oh-oh-oh I am music